Bienvenido a la clase de balística. La clase de balístico es también llamado movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles puede ser ocasionado por el lanzamiento de una bala o lanzamiento de una pelota. Si un niño lanza una pelota y no la lanza hacia arriba y no la lanza de forma horizontal, entonces coge una trayectoria como la que ustedes están observando a continuación. Y esa trayectoria se llama movimiento de proyectiles o balística y es en forma de una parábola, como lo ven a continuación. En este punto, donde es parteada una pelota y sale con un ángulo determinado llamado ángulo teta, en este caso teta porque no sabemos para este caso qué valor tiene, si tiene 30, 40, 50 grados. Entonces, ese proyectil tiene esta tangencial a la curva, que es la parábola, y va a tener un valor. Para el caso didáctico, lo que tenemos que saber es que esto tiene dos componentes. Un componente en el eje de las X, en la forma horizontal, que estaría en esta posición, y un componente de esta velocidad en el componente de las IES. O sea, si tengo un eje cartesiano como el que está aquí, este vector, que es tangenciado a la trayectoria de una parábola, ella va a tener un componente en el eje de las I y un componente en el eje de las X. Y a medida que este proyectil que está en su inicio va subiendo, llega un momento en que está cambiando diferentes ángulos. Pasa del ángulo phi, o teta, o tita, y pasa al ángulo alfa. Así hasta que llega al punto más alto de la parábola, en este caso. Y resulta ser que hay una razón muy importante en este punto, porque en este punto la velocidad en el eje de las I alcanzó el mínimo valor y se convierte en valor cero. Pero vamos a calcular los componentes del componente en I y el componente en X a través de un eje cartesiano. Y entonces se dice que el seno de este ángulo que está aquí, llamado tita, es igual al cateto opuesto, que es este que está aquí, que se corresponde también a la velocidad de origen en Y, velocidad de origen en Y, sobre la velocidad que tiene en la tangencial, en la hipotenusa. Y si se hace un despeje, tiene que decir lo siguiente, que la velocidad en Y va a ser siempre al seno del ángulo, porque se trabaja con el cateto opuesto, multiplicado por la velocidad de la magnitud tangencial que ella tiene. Y para el caso del coseno, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el cateto adyacente es la velocidad en el componente X, dividido en la velocidad que lleva en la hipotenusa. Si se hace el despeje, el componente en X va a ser siempre, siempre, el coseno del ángulo por el valor que tiene en la tangente, que es la velocidad con que el niño patea, en este caso, una pelota. Estas son las dos ecuaciones para buscar los componentes, ya sea en Y o en X. Sigamos entonces. Aquí tenemos, como un ejemplo, si un niño patea una pelota a 61 metros por segundo con un ángulo de 60 grados, yo coloco aquí que FI vale 60 grados, y que la velocidad de origen con que se pateó, que es V0, es 61 metros sobre segundo. Entonces, simplemente despejo las dos ecuaciones que hemos tenido para buscar el componente en Y. Entonces, el componente en Y será seno de 60 por 61 metros por segundo. Y el seno de 60 la pueden buscar en la calculadora científica, le ponen seno, le ponen 60 igual y le va a aparecer 0.86. Y eso multiplicado por 61 metros sobre segundo, le va a dar que el valor de la Y es igual a 52,82. Y el caso, lo mismo, para buscar el componente en X, se multiplica por el coseno. Entonces, el componente en X siempre va a ser el coseno del ángulo multiplicado por la velocidad con que se partió la pelota. Y en este caso, la velocidad en X va a ser 30,5 metros por segundo. Vean, hemos hecho simplemente a la velocidad tangencial, lo hemos descompuesto en forma cartesiana, en una velocidad en Y, la O de origen, velocidad de origen en Y, y la velocidad de origen en X. Y la velocidad de origen en X.